No solta suave na laeyre de la unda pa la boca de los siete se toplan alporte que toque laXV No sé filtro que la��o una No me emociona No solta suave na la derecha de la unda la boca de los siete se toplan aliage laiku , No sé filtro va laima es Francav No, 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 no. No, 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 no.